¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Lo que vamos a hacer es un bocadillo, un aperitivo, un entremés. Vamos a hacer unos crostinis y les vamos a poner unos topis muy sencillitos que tenemos siempre en casa y los vamos a utilizar justo para estas épocas en las que estamos de celebración. De mantel blanco, un aperitivo antes de una cena o un almuerzo, siempre cae bien. Vamos a ver la receta, sé que les va a gustar. Muy bien, chicos, chicocos, vamos a hacer esta recetita a la velocidad del rayo. Siempre que hay reuniones en casa se nos apetece hacer un dulcecito o hacer un bocadillo o hacer cositas para compartir con los amigos, ¿verdad? Esta es una de ellas, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con el famoso crostini o con el pan baguette, con el pan largo, el que compramos en el súper, lo cortamos y hacemos estas tajadas. Las estoy cortando exactamente a través, no sesgado, no en diagonal para que no me salgan más grandes porque lo que lo voy a poner arriba ya tiene volumen. Entonces los quiero, digamos que delgados y además los quiero pequeños. Entonces traten de comprar el baguette en un sitio en donde la circunferencia sea pequeña para que no me salgan muy grandes, ¿ok? Estoy tratando de hacer unos bocadillos, entonces no me quiero crecer. Y no lo hagan muy gordo, muy grueso, al cortar la tajada, no la hagan gruesa para que sea mucho más fácil para manipular. Bueno, además del pan baguette, les sigo a decir, voy a trabajar con el famoso aguaymanto. El aguaymanto peruano es una fruta llena de vitaminas, es un tanto ácida, pero además es dulcecita, es muy agradable. Y con un poco de tomatito cherry que tenía y un poco de aceitunas. Pero en realidad pueden armar estos bocadillos con lo que gusten y tengan en casa, ¿ok? No es complicada la receta, es una cosa muy, muy sencilla, muy fácil. Van a ver que lo van a poder armar en un 2x3. Entonces, voy a avanzar con el pan y para colocarlo, porque tenemos que meterlo al horno unos minutitos. Muy bien, niñas, miren, acá están mis crostinis. Lo que voy a hacer es ponerle tantito aceite de oliva, pero justo tengo este aceite de oliva que contiene limón, que ya viene con un saborcito adicional, un saborcito extra, digamos. Entonces, voy a colocar el dedo para que no quede tanto, porque solo quiero unas gotas, ¿ok? Entonces este ya le va a dar una cosita extra, además de un saborcito adicional, un aroma adicional. Si tienen algún aceite de oliva con hierbas, ese es el momento de usarlo. Unas gotitas están más que suficientes. He agarrado una cookie sheet y las he puesto de frente. No tiene ni papel ni pegante, porque lo que quiero es que tueste. Y va a ser 10 minutos. Horno precalentado, 180 o 170, dependiendo de la fuerza. Y lo vamos a poner 10 minutos, nada más. Inmediatamente agarró un poquito de tostado, un poquito de color. Lo vamos a retirar y ya podemos trabajar. Además de esto, le voy a poner tantita sal, solamente para que tenga un poquito más de intensidad a la hora de colocar el topping. No tiene, pues, mayor sazonador, ¿ok? Y lo metemos al horno muy rapidito. Y venimos con el aderezo que vamos a hacer para que nos queden bien sabrosos. Miren, chicas, esto no tiene mayor ciencia. Lo que tengo acá es mayonesa, mayonesa simple, debe ser una media taza, unas tres cucharadas más o menos. Y le voy a colocar lo que le llamamos aquí en mi país ají limón, que es un ají que tiene aroma y que pica. Y además tiene color. Sin embargo, si no desean ají, para que no les pique un poquito el bocadillo, pueden ponerle un poquito de pimiento morrón. Bien picadito, finamente, lo pelan muy bien, perdón, lo cortan muy bien y le ponen tantito perejil. Este es perejil seco, bien, bien pequeñito, bien diminuto. Entonces lo que vamos a hacer es un añadido a la mayonesa, darle un poquito más de sabor para que nos alegre el pancito. Ok, en el caso hipotético que estén en un sitio donde hay un ají que tiene mucho aroma, además tiene colorcito, usen ese. Que les guste, usen ese. No se hagan problema. Y a esta mayonesa le voy a poner tantita sal, solo para incentivar el ajícito que he puesto y pimientita. La pimienta sí, siempre es buena. Si la mayonesa que compran tiene un toque de limón, mejor. Y si no tiene, podrían ponerle ustedes tantito jugo de limón, unas gotas de limón, un medio limón, va a quedar mucho más sabroso. ¿Ok? Esto es un bocadillo de adultos, de una reunión de adultos. Por eso que le estoy poniendo el ají. Lo prueban. Como está picosa, no voy a poner mucho. Es un toque, nada más. Para trabajar nuestros crostinis deliciosísimos. Las veo en un minutito. Muy bien, chicas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una bola de mozarella. Si pueden conseguir o pueden comprar las bolas pequeñitas, las bolitas pequeñas de mozarella, perfecto. O si donde viven hay esas, compren esas. Acá es un poco complicado, así que yo he comprado la bola grande. Y la estoy cortando, digamos, en una especie de lajas, en unos trozos laminados, sin forma. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es que le vamos a colocar uno de estos a cara crostini. Así que corten la cantidad necesaria para los panes que están haciendo, para los que están trabajando. Chicos, chicas, miren, los crostinis ya casi están. Tienen que reposar para que estén un poco fríecitos y poder trabajarlos, porque con la mayonesa caliente, pues no, no funciona. Entonces, mientras se enfrían un poco, les quería enseñar que estoy trabajando con esta lechuga crespa. La he escogido justamente así, grande y bien crespa, para poder sacarle lo que vendría a ser el borde de la lechuga y trabajar con este crespo que viene afuera. ¿Ok? Para hacer un adorno, digamos, que es lo que voy a hacer, con unos mondadientes o unos palitos de dientes. También pueden usar unos palitos de brocheta, tal vez, de los pequeñitos, para que sea un detalle así, muy bonito, muy delicadito. ¿Ok? Entonces, voy a separar la lechuga, dejarla así en tiras, y esta parte de la lechuga la voy a combinar con la aceituna. Si desean aceituna verde, usen aceituna verde, lo que les apetezca a ustedes. Y el agua y manto lo voy a combinar con el tomatito cherry. De esta manera voy a hacer las dos combinaciones. Entonces, voy por los pancitos. Chicas, miren, chicos, los pancitos ya están, nos quedaron fenomenales. Tienen un doradito perfecto y además están muy sabrosos, porque este toquecito de aceite de oliva, pero con el limoncito, la verdad que le dio un sabor mucho más agradable, diferente, más rico. Ahora sí, vamos a armarlos. Miren, busquen una fuente o un plato poquetón en donde los van a colocar. Y antes de servirlos en su reunión, si desean guardarlos, pues con el mismo mondadientes se ayudan y le ponen plástico para rapear, ¿no? Esto tiene buena vida, lo pueden hacer en la mañana y va a durar para la noche, va a quedar para la noche. O sea, no tengan reparo de que se vayan a echar a perder, no, no es así, la verdad. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, voy a trabajar primero con dos. La mayonesa está picocita, así que no exageren, es solo un toque. Es para que ligue lo que vamos a montar. ¿Listo? Un poquito de mayonesa. Así, tal cual, no necesitan embadurnarla. Y no necesitan que pique mucho tampoco. Le ponemos el queso, que no se lo voy a poner en el centro, sino un poco ladeadito, para que se pueda apreciar la mayonesa que está abajo. ¿Ok? De esta manera. Y luego vamos a ensamblar en el mondadientes, o en el palito, el tomatito y el aguaymanto. En este caso, el aguaymanto, con la cosita, la parte de la unión para abajo. ¿Ok? Y el tomatito también. Si el tomate está muy grande, córtenlo. Miren, yo he cortado algunos que estaban un poco grandes. Entonces, se iba a ver un poco tosco. Y por eso lo corté. Y esto viene así, hasta el pan. ¿Ok? Entonces, para presionar, sujeten bien las bolitas y presionan con fuerza hasta el pan. Y aquí le colocamos un verdecito, que puede ser un pedacito de perejil, puede ser un chive pequeñito, puede ser una hojita de menta. Un pedacito verde, para que se vea el contraste. En el otro, trabajamos igual. Primero el aguaymanto, con la cosita del aguaymanto para abajo. Y metemos el palito. Presionamos un poquito, presionamos un poquito para que ingrese hasta abajo, de tal manera que la persona incluso puede tomar el palito y levanta todo. ¿Ok? Pueden agarrarlo así, claro. Pero también lo levantan con todo el palito. Y le ponemos el verdecito. Miren esta belleza, qué cojetona, qué belleza. Ahora, vamos al otro modelito, para luego ya ensamblarlos todos. En este caso, creo que, bueno, no sé, me parece que es un poco más fácil. Igual, una pinta de la mayonesa picocita en el centro. Lo mismo, un pedazo de queso hacia el costadito, para que la persona observe que tiene una mayonesa, tiene una salsa. No vayan a ensuciarse las damas, sobre todo, que tienen el lápiz labial, vayan a ensuciarse, ¿ya? Para que se note. Y luego, con el palito, vamos a utilizar la lechuga. Y lo que voy a hacer con la lechuga es una plizada. Primero, coloco la aceituna. La estoy colocando... Ah, la he comprado sin semilla, está hueca. ¿Ok? Pueden comprarla con un relleno picoso, pueden comprarla con pimiento, pero para que pase y sea más fácil, sin semilla. Y no lo vayan a comprar con almendras, porque la almendra se va a atorar. No va a pasar, ¿ok? Y ahora la lechuga. Voy a hacer un pequeño pliegue en la lechuga para recogerla y poder ingresar con la aceituna, de esta manera. Y luego lo coloco en mi crosti. Ahí está. Vamos con el otro. Pusen la lechuga crepa, porque les va a durar por lo menos hasta la hora de su reunión. ¡Qué cosa tan delicada! Ya aquí no le pongo verde. Sin embargo, si desean ponerle un toque de rojo, como por ejemplo el ajecito que yo tenía, le pueden poner. Por ejemplo, miren, este tomatito cherry lo he cortado pequeñito y lo único que hago es introducir un pedacito del tomate en uno de los barrerales de la mayonesa. Solo para darle un colorcito, un toquecito al crosti. ¿Ok? Listo. Un bocadillo, un canapé para compartir en media tarde, quedan perfectos. Lo voy a pasar a mi fuente, voy a terminar de hacerlos y le tomamos la foto respectiva. Como siempre, si les ha gustado la receta, por favor, compártanla. Regálenme un me gusta y activen la campanita. Déjenme saber sus comentarios, sus consultas y si les puedo ayudar en algo. Feliz, encantada de darles la mano. Se les quiere, chicos, chicas, muchas gracias, gracias por vernos hoy.